Tropecé cuando era bueno Tropecé cuando era fiel Y ahora el camino puso en mi destino El amargo desierto de amanecer Tropecé en el crudo invierno Tropecé y me levanté Y en el camino caigo de rodillas Cansado dispuesto a florecer ¿Cuántos brazos cansados dejamos? No habrá otro viaje, un destello, ni un sol igual ¿Cuántos ojos marchitan? Se van, se van Un pasajero en el viaje de luz que nos acompañó y nos vio pasar Tropecé cuando era viejo Me arrastré y volví a caer Y en el trayecto cayendo pedazos Lo que iba quedando de mi ilusión ¿Cuántos brazos cansados? Dejamos, dejamos No habrá otro viaje, un destello, ni un sol igual ¿Cuántos ojos marchitan? ¿Cuántos ojos marchitan? Se van Un pasajero en el viaje de luz que nos acompañó y nos vio pasar Ah, 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 ah Cuando era bueno, tropecé cuando era fiel Pero ya no importa cuál será el destino sino el recorrido El que nos marchitó y nos vio mil veces florecer El que nos marchitó y nos vio mil veces florecer La propia via que un destino no solo igual El que nos marchitó y nos vio mil veces florecer La propia via que un destino no solo igual La propia via que un destino no solo igual La propia via que un destino no solo igual La propia via que un destino no solo igual El que nos marchitó y nos vio mil veces florecer La propia via que un destino no solo igual La propia via que un destino no solo igual La propia via que un destino no solo igual